Viejo acordeón que en mi pueblo dejaras tantos recuerdos De aquellos bailes me acuerdo en el patio de la escuela Cuando gastaba las suelas de mis botas zapateando Muy sola fuiste quedando entre un armario guardada Ya no está la paisanada que alegremente escuchaba Cuando la noche sonaban tus lindas voces de bronce Acordeona de los ranchos quejumbrosa y lastimera De la tierna voz sincera que alegraba al Tarahuy Poco a poco te han cambiado por sonidos diferentes Y dejaron a corrientes sin su forma de sentir Ya no son manos callosas que acarician tu teclado Ya no son más los paisanos tu lenguaje montarás Dos hileras y ocho bajos y tu agrestre voz del once Ya no suenan como entonces en mi viejo litoral Hoy se viste de recuerdo tu pasado floreciente Está triste tu corriente si te añoran los tapés Pero siempre habrá algún gaucho que te pulse con asiento Va a decir que no te ha muerto porque sos el chamané Ya no son manos callosas que acarician tu teclado Ya no son más los paisanos tu lenguaje montarás Dos hileras y ocho bajos y tu agrestre voz del once Ya no suenan como entonces en mi viejo litoral Y no, sin que no sean más los dos Y no sean más los danos como entonces en mi viejo litoral